Bienvenidos, amigos, a la octava ronda del regional de Goyan... ¿Eh? Goyania. ¿Dónde veremos? A Facundo Frigoli. Contra Gabriel Mazarrot. Charizard versus Bramaluna. Aperro. Atención. ¿Por qué se vienen? Los chingarazos de cartitas Pokémon. En esta ronda octava y última. No, no, no. Sí, última. No, está la novena. Está la novena. Está la novena. Yo estoy diciendo que la octava es la novena. Bro. Vamos. Que se vengan los chingarazos de cartas Pokémon. Ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí. Bramaluna versus Charizard. Y que empiecen los chingarazos de cartas Pokémon. Vemos un poquito de Skwakabilly. Rory Moon. Moldres y Morpeko. Ibistar. Ibistar Power por parte de Moldres. Y ya está seteadísimo. No va tan seteado. Pero tiene Morpeko adelante. Habilidad de Moldres. Si no, no, no. Si, si, no, no. Habilidad de Skwakabilly. Descarta la manito. Roba hasta tener. Seis cartas. Aparece la poke parada. Básica terrestre. Descarta una energía. Roba. Busca. Busca dos energías. Agüita. No. Oscuras. Oscuras. Si quiere agüita. Y si tiene energías agüita. Estaría cool. Y si tiene energía agüita. Estaría cool. Porque podría pegar a banca eventualmente. Si aparece Green Ninja. Pero no. Lo creo mi bro. Energía para el Brahma Luna. Brahma Luna. Azo. Trucking Shoes. En búsqueda del interruptor. Desinterruptor. Odarpatch. Ultrabola. No. Profesor Search. Uy. No hay Sada. Y puede que no la necesite tampoco. Habilidad de Mold 3. Se carga una energía desde la pila de Descartes. Así mismo. Piting. Trucking Shoes. Si. No. No. Si. No. 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 Si. Un poco parada. Se va Green Ninja. Doble carrito. Y pasa el turno. Turno para Gabriel. Run Candy Pidgeot. I don't know. Se va la mano al fondo. Y ambos jugadores roban 6 cartitas. Le cambia completamente la mano a Brahma Luna. Partir con ese Charizard adelante. No sé si tan bueno o tan malo. Lo malo es no tener a Charmander. Había de Pidgeot va por Charmander. Ojo que Morpeco puede llegar a debilitar a Mew. A Charmander. Así que está interesante ese Morpeco. Doble Morpeco quizá. Para hoy con la rotación. Brahma Luna pierde. Al Mold 3. ¿Mutará con Darkrai? ¿Se jugará con Darkrai después? No se la juega la poke parada. Gabriel. Todavía desde Brasil. Brasil versus Argentina. Uh. Sí se la juega con la poke parada. Uy. Hité a 3. Los Vacuum. Opa que con los Vacuum. Se puede quitar el estadio. Llevitac. Que el Brahma Luna pegue 2.20. Total ya le dio un Rale Candy. Fue como un mini. Bueno. Fue como un Giga. Giga Mew. Con la misteriosa. Capturador. Sale cara. Ahora sí. Capturador. Sale cara. Charmander adelante. Abilidad del Mold 3. Sada Vitality para los Brahma Lunas. Y roba 3 cartitas. Además. Partió realmente mal Gabriel. Sin muchos Charmander. Morpeco tiene coste de retirada. Cero gracias a su habilidad. Darpach o energía de mano. Habilidad del Mold 3. Se va para atrás. Y Brahma Luna pega 100. Brahma Luna con Catcher. Ojo. Y que yo a ese pobre Charmander. Oh. Por eso de todo se fue debilitado. No hizo nada. Turno para Charizard. Habilidad de Nidovola o habilidad de Pidgeot. Nidovola o habilidad de Pidgeot. Decime. 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 Abilidad de Nidovola o habilidad de Pidgeot. Decime. 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver. Un Charizard radiante. Un Charizard radiante. Un Charizard radiante delante. Complicado match para Charizard. Está re difícil. ¿Para qué te voy a mentir? Está re difícil, mi bro. Un Charizard radiante. ¿Cañita para tratar de recuperar? Creo que yo ya hubiera conseguido ya. Requiere la remontada. Pidgey y Charmander Almazo ha quemado una sola Rare Candy por si acaso Y estamos buenos para traficar Rima en el día de hoy Y ataca Charizard, ¿no? Con 3 menos, 2 Necesita 2 Sería mejor si fuera por el Brahma Luna de atrás De alguna forma Puede o no puede O le cambie la mano Opa, publicidad No, señor Gebus Vale, vuelve Después de la publicity Y Yono Yono 3 para 6 No ha tomado ningún premio Charizard Ningún Premio Carga el mío Para el próximo turno Y pega Pum Primero 2 premios Charizard Radiante No puede atacar Muchas gracias a todas las presidentes Que están presentes Agradezco de todo corazón De verdad Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Que estén aquí Viendo El regional de Goyanía Dime Tenía el counter en la mano Y lo garajo con Yono Sí Era más fácil Debilitar al Brahma Luna de atrás Y dejarlo tocadísimo O sea Tomar los premios Y dejar al Brahma Luna dañado Por último A pegarle con otro Charmander Pero Nel Perrón No lo hizo Poke parada Uy Hitea 3 cositas Capturador Cara Sí Ey Ey Esos dados De la suerte Pero Reactiva A El ataque del Charizard Radiante Ojo Spoiler El regional Lo gana uno de los que está Jugando la final Ey Ya grabamos el Ya grabamos la final Y está arriba en el canal Así que no nos molesta tanto El spoiler Broma Lunazo arriba Interruptor de energía Energía del Moltres Para el Morpeco Darpash Morpeco Falta energía de mano Carrito cambio Upa Y ataca con Morpeco Dejando vivo El Broma Luna Segundo Broma Luna Bueno Después de Ahora en las perspectivas De ese countercache No hubiera afectado Tanto Pum Mueve la energía del Morpeco Para el Broma Luna Y ya tiene dos Broma Luna Cargado Mueve adelante Pa' que Dos premios Tiene que ir Ahora si Por el countercacher Sale que rara de Candy Pidgey Pidgey Que de nuevo Sorders Mueve la ultra Le da algo bueno Le da la ultra Segue con la ultra La juega No la juega Si Ultra Volá Collapse en Stadium No le conviene Bajar estadio Porque Eso hace que el Brama Luna Pegue más Sin recoil Uy Casi vota el caramelo Uy Vota el caramelo raro Pero Eso es loco Viste A por Charmander Y se puede venir La remontada De Gabriel No tiene Pokémon De dos premios Si logra debilitar A Brama Luna Ahora Puede ser Pa' puede ser Ha tenido suerte Facundo Con los Catcher Con los Catcheros Ah tiene otro Radecandy Boss Order Al Brama Luna Retira Shorizar Radiant Adelante A pegar Energía para el Mew Y pum Pegó Dos premios Uuu Ese Charissa Radiante Está causando Más daños Aún Se ha mantenido En mesa Morro Pegó En el poste activo Uuu Catcher Difícil decisión Catcher Caracruz No Nada Caracruz Cara Va por Charmander Ahora Si le pone La booster Del pasado Al Brama Luna No Se la repite Se la repite Morro Peco Forzando El Boss Order Pues Pues Para cambiar El posible Boss Order Que hubiera tenido Gabriel Que tenía Gabriel en la mano Contra decir No Pero si tiene Boss Order En la mano Da lo mismo Vamos con Protectores Rosado Protectores Rosado Nuevo meta Me gusta Forz Para El Squakabilly Se pone Blin Blin Morro Peguito Atacando Pum Van por Un solo Pokémon Se le acaba Balmazo Al parecer El Mazo al parecer Vascuaca Bilis 23 minutos De combate Tiene que conseguir Boss Order Uh Capturador Retira Adelante Y Gabriel Gabriel 1 Apuro Charizard Apuro Charizard Radiante Atacó Tres veces El Charizard Radiante Ey 0 1 Entonces Ya estaba La B Menos mal No concedió Yo hubiera concedido Pero ya al tener Al Charizard Radiante Pegando Varias veces Y evitando Facundo Se centró Tanto Tanto En los Charmander Que dejó vivo Al Charizard Radiante Y era el que Hizo ganar Así que Bro Gabriel Like sus Para más contenido De cartita Pokémon Mientras barajan Les recuerdo Que tienen el 5% De descuento En ptsghostdoor.com Se utilizan el código MrToro 5% También en All The Games En su primera compra Uff Vamos a ver Ya hay Pokémon Para Gabriel Hay Mulligan De parte de Facundo No saca Pokémon Básico Bajar al Charizard Radiante Igual puede ser Tech Igual puede ser Tech No es más Lo segundo Mulligan En esta Novena Ronda Última Del día Uno Y de ahí Nos vamos Al día dos Son 10 11 12 13 14 15 16 17 Ahí Ahí me estoy arrepintiendo Parte con Pidgey ¿Quién inicia? Inicia Gabriel Pero qué bonita Manos Tiene Qué bonitos ojos Tienes Charmander Charmander Otro Otro Charmander Baja otro Charmander Mi bro Nido bola Ok Va por Rotom O Charmander Triple Charmander Pidgey Puede ser Pa Triple Charmander Doble Pidgey O estaba buscando El Rotom Y están los premios Puede ser la opción Que Rotom En los premios Tenía una labor Robar tres cartas Al principio Del primer turno Y no No está Charmander Charmander Radiante Y juegue Mol 3 Forest Poke Se viene La Trekking Chules Au Trekking Chules Si no Enseguí Que iba a ser Poke Parada Umbi 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 Brahma Luna Morpeco Brahma Luna Morpeco Morpeco Brahma Luna Morpeco Squakabilly Muy buena Morpeco puede debilitar a Pinti Squakabilly puede ser target para Charizard Entonces Charizard partería tomando de dos premios Eventualmente No hay Energía para el Morpeco retira Manda al Morpeco adelante Habilidad de Uh Capturador Cara Va por un Charmander Habilidad de Squakabilly No hay No hay No hay En busca De Interruptor De Energía Y Publicidad Uh Nutra bien Que bien Vale Continuamos con el combate No ha pasado nada aquí Todo sigue igual Todo sigue igual Interruptor Desde el Moltres al Morropeco Y Morropeco energía para Brahma Luna profesor research se va un profesor research y un catcher ok ok let's go porque para nada acierta 2 de 3 se va la forest que ya no sirve porque ya jugó el beastar ultra bola se va el VIP ¿se va quién? ¿qué se va? ¿ultra bola? ¿o quién? hay que guardar estadios porque cuando quiera romperlos después ya no van a ver ¿qué busca? uh, Greninja a meter presión a forzar que Gabriel juegue o no juegue a Manafee porque no sabemos si juega Energías Agua puede jugar 2 y pum que Joe empieza a cargarle el otro Brahma Luna primer premio pilla adelante tiene que debilitar o Brahma Luna es cuacabili luminión va a morar en objeto y herramienta dime di puede ser o quizás quería tener pocas manos porque recuerda que Gabriel usa muchas jonas Charmander sobre los premios un revuelo y que revuelve Charmeleon Charmeleon retira manda Pidgey Pidgey go to the sacrifice juegue no se ve afectado por los efectos de los ataques daño no se afectó Cacher Cacher cruz Fakundo había tenido mucha suerte con las monedas Cacher doradito vieja escuela Facundo tiene que ir por el aluminio para oh el mold el Pidgeot palpat va a recuperar juez y recupera profesor research juez y research ok juez y research al mazo revuelve que revuelve ambos con protectores rosados en esta última ronda del día 1 el win and el que gana pasa pasa el que gana pasa día 2 que lo veremos a continuación ave de greninja roba 2 capturador pokemon cruz ya ha perdido toda la suerte mi bro vasija terrestre quedan energías pocas quedan 3 3 energías en el mazo las 3 oscuras no hay energía aguita no hay energía aguita con que atacar amor peco interruptor trekking chules se va la energía carrito cambio ojo poke parada 1 2 3 vasija 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 y parece que no resultó la llogada a menos que tenga un dart patch a menos que tenga un dart patch que paso concede que paso quien concedio quien a quien no lo se vamos a ver no parece que concedió pacundo parece que concedió f sota f sota no no se sacaba el día 1 bastante anticlimático el día 1 déjame decirte y bueno llegan 3 energía no se que paso igual que da tiempo bueno like super más contenido de cartas pokemon vamonos al día 2 al toque mi rey 5% de descuento en ptccostor.com se utiliza el código MITRETORO 5%